Al cumplirse el 42º aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano nos acompañan el Secretario General de la Municipalidad de Salto, Camilo Alessandro el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Aynora la Inspectora Jefa Distrital, Maricel Rodríguez excombatientes de la Guerra de Malvinas y familiares bomberos voluntarios de Salto, funcionarios, funcionarias, concejales representantes de cleros, vecinos, vecinas el hundimiento del crucero ARA General Belgrano se produjo el 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de Malvinas a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico Conqueror el ataque causó la muerte de 323 argentinos prácticamente la mitad de las bajas de nuestro país en todo el conflicto en el mismo incluido Walter Almirón, hijo de Salto y otros vecinos que sobrevivieron el hecho, un crimen de guerra, fue producido fuera del área de exclusión y ordenado por el gobierno del entonces primer ministro Margaret Thatcher haciendo que el mismo sea el único caso de un barco hundido en guerra por un submarino nuclear Buenas tardes a todos simples palabras de hoy es una poesía que bueno que nació hoy a la mañana para conmemorar esta fecha los 2 de mayo que nos llega a nosotros tan al corazón fue el día que Walter Almirón quedó en ese mar, ese océano Atlántico así que bueno en honor a él y a todos los veteranos principalmente a los del crucero general Belgrano 2 de mayo 42 aniversario del hundimiento del crucero general Belgrano gloria y honor a los 323 almas que cuidan al gigante inmortal mi recuerdo y agradecimiento a la última tripulación del Belgrano Walter Almirón presente Ariel Farini presente acto de corazón ese día 2 de mayo un lazo heroico nació con el mar como testigo y un pacto de corazón solo tenían 20 años y olvidaron la ilusión sus sueños fueron dejados para luchar con honor la patria los reclamaba y allí fueron con valor a defender las Malvinas poniendo garra y pasión aquel crucero inmortal color gris los cobijó el Belgrano lo llamaban ave Fénix resurgió ese fuego y las cenizas que mancharon su color sigue vivo en la memoria del pueblo que defendió la familia Malvinera lo recuerda con amor ese día 2 de mayo un lazo heroico nació con el mar como testigo y un pacto de corazón muchas cosas me vienen a la memoria este día es un día triste para mí para toda mi familia y para la familia Malvinera también pero quiero agradecer a todos ustedes que están acá que nos acompañan que siguen viniendo me acuerdo que hubo años que veníamos acá y éramos dos o tres nada más así que agradezco que hoy que estemos todos que estén nuestros queridos bomberos que siempre nos acompañan Municipalidad de Salto por supuesto Rotary Club Salto que siempre nos acompañan que bueno son muy cercanos a nuestro sentimiento y bueno acá enfrente la tengo a Doña Irma que es la mamá de Walter y en ella también veo a otro ser que también se fue que es la mamá de mi esposo así que doble emoción bueno no me quiero poner a llorar pero ya les digo es un día triste pero siempre las tristezas y el dolor cuando uno está acompañado parece como que duele así que muchas gracias Música Música ¡Suscríbete!